A 48 horas de haberse realizado las elecciones, aún existe incertidumbre sobre la configuración del Congreso. El Senado depende de dos estados en los que aún se cuentan los votos. Nevada, donde al 83% de los votos escrutados, el republicano Adam Laxelt, aventaja por 1.8% a la demócrata Catherine Cortés Masto. Y Arizona, donde se contó el 70% de la votación, y en el que el candidato demócrata Mark Kelly, aventaja con el 5% al republicano Blake Masters. Están contemplando que los resultados de las boletas que hay que contar van a preferir a los demócratas. Así que están contando ya con que Kelly va a ser la persona que va a asumir esa posición nuevamente. Si se mantiene la tendencia, será el estado de Georgia donde los candidatos Rafael Warnock y Herschel Walker, demócrata y republicano respectivamente, decidirán en segunda vuelta qué partido tendrá el control del Senado. Estamos pendientes de ver hacia dónde van a ir esos independientes, porque sabemos que lo que se lleva es como un punto de diferencia, contando primero que la gente que ya votó, que vaya a votar de nuevo, y a ver hacia dónde van los independientes. En la elección del 2020, fue también Georgia, a través de una segunda vuelta, la que favoreció a los demócratas y determinó la configuración actual del Senado. En círculos republicanos, se habla de que el factor Trump habría influido negativamente y que en segunda vuelta debería mantenerse alejado al expresidente. El liderazgo está hablando ya de cómo la influencia de Trump puede ser el culpable de que ellos hayan perdido tantos asientos. No sé cómo el candidato de Trump va a ser para desapegarse de él, para tratar de obtener más votos. Según expertos, entre los republicanos, ronda el fantasma de la derrota que sufriera su partido con los candidatos de Donald Trump en Georgia en enero del 2021, y temen que se repita el resultado. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.